Hola y ya estamos en la mitad de la mañana y vamos a hacer el proceso de entrenamiento emocional y mental aprovechando ese mensaje tan maravilloso que nos dio el amado arcángel fiel ahora en la mañana nos dice que confiemos independientemente de la incertidumbre y que no sepamos con certeza lo que va a ocurrir cierto entonces vamos a trabajar de la mano en el entrenamiento emocional y mental con esa información y vamos a repetir durante toda la semana solo la energía divina tiene lugar en mi vida solo la energía divina tiene lugar en mi vida como una oportunidad para continuar ese estado de apertura que hicimos la semana pasada y de transmutación para dar entrada para dar paso para dar cabida solo a lo que está asociado a nuestro plan divino a nuestro a nuestra misión personal y social y que de esa manera estemos conectados en armonía con la luz y con nuestro propósito sagrado en esta tierra solo la energía divina tiene lugar en mi vida solo la energía divina tiene lugar en mi vida feliz resto de mañana y feliz día para todos y todas chao y